Yo quisiera preguntar en relación con la cuestión de agua y saneamiento, que me parece un tema primordial. ¿Cómo encaja ahí, bueno, la Embajada de España, tenemos una relación muy estrecha con el Infom y unos fondos bastante importantes que gestionamos con el Infom. ¿Cómo encaja nuestro fondo de agua y saneamiento con esta iniciativa? ¿Podemos hacer algo en común? Sí, de hecho, comentábamos antes con el alcalde que el estudio que se quiere hacer con José Luis Armayor, con el fondo Contraxa, con el fondo de agua, es, de hecho, él se ha brindado para darnos el apoyo. Bueno, primero contar con una persona aquí que ayude en el tema de servicios públicos, hacer ese estudio que cubra todo el sistema de agua. Y todo el sistema de agua es desde la captación de los nacimientos, los tanques de distribución, distribución, la red interna del municipio, los usuarios y luego el tanque de, digamos, la laguna de oxidación, la laguna de... Entonces, va a ser parte de ese estudio, o sea, se va a incorporar en ese estudio. Bueno, y ahí se verán las fases que es más importante. Si primero hay que pasar por este proyecto, teniendo en cuenta que ahora por ley es obligatorio para el 2018, según tengo entendido, o de repente son de las tuberías, o de repente son de los nacimientos, pero eso lo vamos a decidir una vez que esté el estudio.